Música Muy buenas noches amigos, bienvenidos a su espacio Info por 2. Aquí nosotros felices y contentos como cada domingo de 8 a 9 de la noche, listos para informarles. Así es Anilce, vamos a ver de inmediato que tenemos para ustedes esta noche. Esta semana no se pierda una entrevista exclusiva con Pablo Piantini-Jazzuri, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Conozca que posición de la ANGE en torno a la reforma fiscal. En su resumen de noticias, conozca las reacciones sobre las encuestas realizadas esta semana sobre la preferencia electoral. En las económicas, el turismo crece en el país y Tricom anuncia nuevas inversiones. Así como deportes, sociales, cine y mucho más aquí en su espacio Info por 2. Pero de inmediato pasamos a nuestra sección de entrevistas. Y bien amigos, en su sección de entrevistas tenemos a Pablo Piantini-Jazzuri, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en su programa. Y buenas noches. Bueno Pablo, se ha hablado mucho en estos días de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El pasado 30 de enero ya se venció el plazo para una nueva firma con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, quisiéramos saber tú como representante del sector empresarial, ¿qué te parece que se firma? ¿Están de acuerdo o no con una nueva firma con el Fondo Monetario Internacional? Sí, la posición de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ha sido la de continuar con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y también, ya sea en la modalidad actual o en la modalidad de lo que se denominaba un acuerdo o lo que sería un acuerdo de supervisión, un acuerdo de vigilancia. Y el propósito de este acuerdo, como lo vemos en Ángel, es de que entendemos que el mismo contribuiría a crear un mayor clima de confianza entre los inversionistas. Y es precisamente eso lo que andamos buscando como país, seguir siendo un país receptor de inversión extranjera y seguir fomentando y trabajando en crear un nivel de confianza que estimule ese flujo de inversiones precisamente en un entorno internacional donde están surgiendo ciertos efectos, como es la posible recesión de los Estados Unidos, que como país tenemos que poner en la mesa todo elemento que contribuya a atraer inversiones. El FMI se habla mucho sobre una reforma fiscal. Hicieron varias sugerencias para una nueva firma. ¿Estarían ustedes de acuerdo con una nueva reforma fiscal? Mira, el Fondo Monetario Internacional en su última revisión planteó como una recomendación el tema de una reforma fiscal. ¿Cómo nosotros en Ángel lo vemos? Bueno, tenemos que estar conscientes de que las últimas reformas fiscales han estado orientadas a obtener mayores ingresos para resolver un problema de coyuntura. El tema fiscal hoy en día yo creo que es un tema que no es el momento oportuno para proceder. Hay que tomar en cuenta que ya los sectores productivos y el ciudadano en general tienen mucho sacrificio por la cantidad de impuestos que debe de pagar. O sea que de tratarse un tema de una reforma fiscal en el momento en que se considera debe estar orientada a estimular los sectores, a que puedan ser más competitivos, a que puedan ser con el propósito de generar más empleo, mayores crecimientos, dar una mayor holgura quizás a los ciudadanos y también trabajar muy de cerca la parte del gasto. Porque últimamente siempre hemos tocado la parte del ingreso y hemos dejado la parte del gasto. Y hay que trabajar mucho en el tema de la financiación de los gastos y determinar cómo estamos asignando los recursos del Estado para ver los cambios que vienen de ellos. Hablando de eso, precisamente existe una gran preocupación por el gasto que tiene el gobierno ahora en las elecciones. ¿Qué sugieren los jóvenes empresarios al respecto? Mira, nosotros hemos recomendado y creo que en estas recomendaciones se han unido muchas asociaciones, se han unido muchas personas, en el tema de que hay que mantener un estricto control del gasto. El control del gasto hay que tenerlo en cuenta y mantenerlo siempre. Y precisamente en un año electoral no debemos de poner en riesgo la estabilidad del país, la situación fiscal del país, fruto de un proceso electoral. Y saber tomar las decisiones que sean necesarias, aunque conlleva un costo político, pero mirando siempre a que el propósito es mantener la estabilidad económica del país. Hablando de estabilidad, ¿cómo ve usted la estabilidad económica del país actualmente? Mira, el país, si analizamos, el país ha venido creciendo. Se ha mantenido estabilidad en la tasa de cambio. La inflación, a pesar de los precios del petróleo, se ha mantenido controlada. Pero tenemos que tomar en cuenta que existen factores externos que pueden incidir negativamente sobre la República Dominicana. Y debemos reconocer que tenemos situaciones dentro del país que nos ponen una posición débil. Por ejemplo, el nivel de endeudamiento que tenemos, la deuda del Banco Central, que han sido cosas que han sido arrastradas, pero las tenemos hoy en día. O sea, tenemos el problema iratente, que se ha podido controlar, pero no significa que no sea una amenaza. ¿Cómo hace eso y nos preocupa? Bueno, el tema de la creciente que ha habido en el tema de los subsidios. Creemos que no es el momento oportuno para crearnos un problema, un gasto, un problema que pudiera generar un problema fiscal, porque no sabemos cómo, o sea, la sostenibilidad de esos subsidios son, o sea, hay que ver hasta qué punto el gobierno pudiera mantener subsidios. Por otra parte, que es lo que más nos llama la atención. Subsidios a la energía, al pan, a todos los sectores de casa. Si vemos, por ejemplo, el tema del subsidio a la energía y el subsidio a la gas licuada de petróleo, estamos destinando unos 25 mil, 26 mil millones, que cuando lo comparamos con el presupuesto de educación, de salud, por ejemplo, decimos, porque estamos destinando prácticamente a subsidios en esas áreas, lo que estamos destinando a educación, cuando son áreas que no estamos fomentando el crecimiento del país y mucho menos una lucha efectiva contra la pobreza. Entonces, ¿cuál es la posicionada con el tema de los subsidios? Bueno, la posicionada con el tema de los subsidios es que los subsidios deben ser focalizados y deben estar orientados, porque no es un tema de si queremos ayudar o no, claro que sí, pero entendemos que las ayudas deben de hacerse hacia combatir y erradicar la pobreza, en crear las herramientas a las personas más necesitadas a que puedan accesar a mercados laborales, a que puedan aumentar su nivel de ingresos, pero subsidiando, por ejemplo, para aligerar la carga de un periodo determinado, no con eso vamos a contribuir con una lucha efectiva contra la pobreza. ¿Qué le parece el nuevo programa del gobierno que se llama Vamos para Arriba, en el cual se estipula que las personas deben de darle 3 mil pesos a personas desempleadas? Entonces, ¿ustedes creen que esto es clientelismo y que podría perjudicar las finanzas de los impuestos que tanto los empresarios como la población pagan? Mira, la creciente ola de subsidios sí genera un efecto que nos preocupa. Y obviamente la ayuda social, y vuelvo quizá al punto anterior, la ayuda social debe estar orientada a crear la base para que las personas puedan salir de las situaciones en que se encuentren. Entonces, la pregunta es, ¿ese programa Vamos Arriba realmente está creando las bases o está proveyendo a las personas que lo están recibiendo a tener la herramienta necesaria para poder insertarse en los mercados laborales y salir de la pobreza? Si no lo es, entonces tenemos que trabajarlo. Tenemos que ver de qué forma se puede hacer, pero no crear una persona dependiente de esto, que al final sí se pudiera convertir en un clientelismo y no es lo que realmente se debe perseguir. No, porque los Estados Unidos han registrado grandes problemas por estos sistemas sociales, el welfare y otros programas que contribuyen a que las personas muchas veces no trabajen, tengan hijos fuera del matrimonio, etc. Cambiando un poquito de tema y volviendo con algo que tratamos anteriormente, ¿cómo tú ves la calificación de riesgos de la República Dominicana como empresario? Ya que anteriormente o a principios de este año, dos firmas internacionales, la Standard & Poor's y la Beer Steel, no disminuyeron la clasificación de riesgos del país. Sí, eso es correcto. Mira, Standard & Poor's, que es la clasificadora, puso al país en credit watch con implicaciones negativas. No con eso significa que disminuyó el nivel, el riesgo, como tú señalabas, porque se circuló que eso había sido y tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Ahora, lo que sí tenemos que tomar en cuenta con esta situación es las razones por las cuales Standard & Poor's no pone en esa situación. Él hace un señalamiento de que hubo el tema de la deuda con la Sunland, que no se agotaron los procedimientos, parece que no se agotaron los procedimientos que se estipulaba en la Constitución de la República Dominicana. Entonces, ahí viene el tema que Ángel siempre ha defendido de crear una fortaleza en la institucionalidad del país. Porque fíjate cómo un problema de esa índole no está repercutiendo en el nivel de clasificación de riesgos. Ahora, ¿cuál es la implicación de eso? Bueno, la implicación de eso es que significa un aumento del costo de la deuda. A medida que aumenta, se disminuye a un mayor riesgo. Entonces, los inversionistas requieren un mayor retorno por los recursos que depositan en el país, o por las captaciones, o por la deuda, como la queramos llamar. Y está el tema de que también te disminuye las opciones de financiamiento, porque mientras menos riesgo tiene, más gente está, o más instituciones, o más quien sea, están dispuestos a prestarte recursos. Entonces, esas son quizás las manifestaciones del problema, las consecuencias del problema. Ahora que tenemos que ver cuál es el origen del problema. El origen para ti es el mal manejo de las autoridades, de los préstamos internacionales. El origen del problema es, bueno, si no se están cumpliendo, si hay una... ¿Un límite, un tope? No. Bueno, nosotros siempre hemos movido con el tema de la deuda. Uno de nuestros problemas hoy en día es el nivel de endeudamiento que existe. Entonces, como ángel que hemos dicho, bueno, si tenemos un superávit fiscal, comprometámonos a destinar parte de ese superávit fiscal a disminuir los niveles de deuda. Hoy en día en el presupuesto, cuando el presupuesto lo aprobaron, todos sabemos la gran cantidad de recursos que están detenidos, unos 70 mil millones aproximadamente. Lo cual sí es un costo para el país, pero entonces, ¿qué estamos haciendo para que esta situación se mejore? Entonces, hay que ponerle todo para el nivel de endeudamiento, hay que buscar los mecanismos para ir reduciendo la deuda, que fue una de las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional hizo también en su última revisión. Además del clima económico del país, ¿cómo usted ve la seguridad jurídica de nuestro país? Mira, la seguridad jurídica del país hay que seguir trabajando, hay que seguirla fortaleciendo. Nosotros como país debemos definir, nosotros como país debemos definir lo que, cuáles son los objetivos que queremos lograr. Y esto es lo que nosotros hemos dicho mucho en el tema de hacer un plan nacional de desarrollo. Ese plan nacional de desarrollo debe llevar de, por un norte de vista, de cómo mejorar la competitividad del país. Y la competitividad del país también se mejora, no solamente eficazando los costos del aparato productivo, también se mejora creando un mayor marco jurídico. ¿A qué tú le llamas a seguir trabajando? ¿Está mal, está bien o está regular? Hay que trabajar bastante. ¿Está mal entonces? No, bueno, no es que esté mal o esté bien. Lo que sí debemos tomar en cuenta es que hay debilidades. Y cuando hay debilidades, hay que buscar los mecanismos para eliminarla. Por ejemplo, una debilidad en el marco institucional, lo vemos cuando tenemos leyes que no son cumplidas. Entonces, eso nos da una señal de que eso hay que solucionarlo. Entonces, veamos cuáles son las razones que están impidiendo que esas leyes se cumplan, y eso hay que trabajarlo. Bueno, siempre hay muchas denuncias, sobre todo de inversionistas extranjeros que dicen que no hay seguridad jurídica en el país, hay muchas inversiones. Pablo, vamos a una breve pausa y cuando regresemos hablaremos entre el conflicto entre los empresarios y el sistema de seguridad social de la República Dominicana y también sobre los posibles riesgos de una recesión económica en los Estados Unidos en el empresariado dominicano. No se muevan de sus pantallas. Todo el mundo sabe mi posición frente al alto costo de la factura eléctrica. Ahora, yo no me robo la luz. Primero, porque no me lo enseñaron. Y segundo, porque sé que la energía que te robas se refleja en mi factura. La ley es clara, evita que te la apliquen. Ayuda a los que pagan a pagar menos. No te robes la luz. No pagues para no pagar. Más turismo, más progreso. En siete años de gobierno del presidente Fernández y dándole cumplimiento a su compromiso de promover nuestro país como destino turístico, la Secretaría de Estado de Turismo ha invertido en el exterior la suma de 89 millones de dólares en publicidad y promoción que han traído un millón 567 mil 738 turistas adicionales, ratificando nuestra posición como destino turístico líder en la región. Si crece el turismo, crece. Secretaría de Estado de Industria y Comercio Expandiendo las Fronteras al Comercio Dominicano En Santo Domingo Oeste, trabajamos duro el año pasado. La verdad que la ciudad está limpiecita, limpiecita. Ahora sí se puede caminar por aquí. Ya no tengo miedo al caminar, y veo el cielo clarito. Esto no hace para aquí. Este año seguimos palando. Trabajando junto a ti. Ayuntamiento Santo Domingo Oeste La verdad que esto se ha cambiado, mi hermano. Mañanitas de San Juan En San Juan, para escucharles a ustedes. Por eso estamos aquí. Y vuelve para inaugurar el acueducto de Juan de Herrera y el de Gínova. Y vuelve para entregar 128 viviendas y escuelas en Gínova y Punta Caña. Y vuelve para estrenar el Liceo Pedro Enríquez Ureña, la Carretera de Punta Caña, el Centro Tecnológico Comunitario y la hermosa Catedral San Juan Bautista. Y gracias por colocar esta obra como una verdad. Luego la sabía de sesión. El País Marcha, dicho y hecho. ¡Epa'lante que vamos! Centro de Información Gubernamental Aquí, en Barahona, los habitantes del sur profundo entran a la modernidad gracias al gobierno del presidente Leónel Fernández. Indotel ha instalado 15 salas digitales dotadas de computadoras con acceso a Internet, programas de inglés y a bibliotecas virtuales para que su niñez y su juventud se desarrollen en el mundo moderno de la tecnología y la información. Agradecemos inmensamente a Indotel el dar esta oportunidad a la juventud del sur. Gracias a Indotel, la juventud de Barahona tiene acceso al desarrollo de tecnología. Aquí, en Barahona, el presidente Leónel Fernández apoya a la juventud. Indotel, construyendo hoy la patria de todos. Indotel, construyendo hoy la patria de los habitantes del sur. Y aquí continuamos en su espacio de Indotel por dos con esta interesante entrevista. Así es, Anilsa y Pablo, antes de irnos a la pausa hablamos sobre los conflictos entre el empresariado y el sistema de seguridad social que habían manifestado quejas por el trato dado a sus empleados, sobre todo el trato en los servicios de salud. Sí, mira, nosotros como sector empleador, ¿qué buscamos con el sistema? No, buscamos un sistema que sea eficiente, un sistema que provee un servicio de calidad, un sistema que no se convierte en un costo para nuestras empresas, que no se convierte en un costo para nuestros empleados. Entonces, entendemos que el sistema debe de mejorarse y para garantizar un servicio adecuado y de calidad para nuestros empleados. Entonces, creo que toda medida debe estar orientada en este sentido y siempre buscando que el sistema sea autosostenible financieramente. Por eso decíamos cuando se presentaban super hábiles en el sistema, de que se debe de trabajar en seguir mejorando la calidad de los servicios, porque al final del camino lo que queremos es que los beneficiarios del sistema se beneficien realmente y no que sea un costo. No, y en medio de una huelga que venía ahora, Anilsa, es un poco delicado, que estaba a punto de darse. ¿Cuál es el aporte del sector empresarial al sistema de seguridad social? Bueno, mensualmente se hace una contribución y los empleados que trabajan también hacen su contribución. Hay un costo económico importante. Entonces, quizás si lo vemos matemáticamente, esa es quizás la contribución. Pero también la contribución tenemos que verlo es que tenemos que procurar de que nuestros empleados reciban un servicio de calidad, porque si nuestros empleados no reciben ese servicio de calidad, tampoco pueden verse en la dificultad de dar de sí lo mejor posible en sus trabajos, porque tienen un problema. Entonces, nosotros hay que crear un clima de que reciban el servicio, estén a gusto, se les cumplan sus necesidades y ellos puedan desempeñarse en la manera idónea. Pablo, muchas personas critican a los empresarios porque exigen muchos subsidios del gobierno, sobre todo en los sectores de zonas francas, en el sector energético, grandes empresarios y miembros de asociaciones de empresarios tienen subsidios energéticos de zonas francas, eléctricos. O sea, ¿a qué se debe? ¿A qué tú crees que se debe esto? Mira, quizás volvemos al tema, el tema de los subsidios, no debemos de seguir contribuyendo a la política de crear mayores subsidios, al contrario, los subsidios deberíamos de ir eliminando y focalizándolos a las personas más necesitadas y aquellas ayudas que realmente vayan a una lucha efectiva contra la pobreza. Aquellos que se estén beneficiando de esos subsidios, que no deben de beneficiarse, bueno, lo que hay que emplear los mecanismos para eliminárselos. Con el tema del subsidio eléctrico que decías, el tema del subsidio eléctrico lo estamos pagando de mil formas. Está pagando una tarifa por encima de lo que debería de ser porque aquel que paga el servicio de la luz, paga por él y por aquel que no está pagando. Y adicionalmente, los recursos que se destinan de parte del gobierno para subsidiar la energía eléctrica, salen del contribuyente. O sea que esos recursos... ¿No está de acuerdo entonces con subsidios a los empresarios? A los empresarios que no lo necesiten. O sea, lo que yo estoy de acuerdo es, lo que yo te repito, y quiero concentrarme en la parte del subsidio eléctrico por la importancia que tiene, cuando se destinan veintitantos mil millones de pesos al subsidio eléctrico, son veintitantos mil millones de pesos que no puede destinar a educación, a salud, a obras de infraestructura que fomenten el crecimiento del país. Entonces, yo no estaría muy de acuerdo en ese sentido. Lo que sí estamos de acuerdo también es porque hay un tema que no sé... que hay que buscar los mecanismos también para hacer el servicio energético eficiente y confiable y de costo asequible, porque también los altos costos están dificultando el desarrollo productivo nacional. Entonces, estamos quizá en un círculo vicioso que hay que trabajarlo. Entonces, en ese sentido no podemos estar subsidiando ineficiencia, como es el caso de la energía. Es un gran problema, muchos empresarios con subsidios, empresas y todo esto. Otro escándalo que se registró en esta semana fue que algunas federaciones del transporte acusan a grandes empresas, incluso empresas cerveceras y de todo tipo, de recibir más de 20 millones de galones de gasoil subsidiados por parte del gobierno cuando todos sabemos que estas empresas tienen suficientes ingresos y no deberían de recibir estos subsidiados. Mira, quizá la federación ha manifestado esas acusaciones. Habrá que ver la veracidad o no de la misma. Yo, la verdad, no tengo las informaciones para decirte si están en lo cierto o no están en lo cierto. Ahora, el tema de los subsidios te puede generar esas distorsiones. Entonces, si te generan esas distorsiones, eso es una de las razones por las cuales no deberían de seguirse con la política de subsidios. Y también hay que ver la veracidad de las mismas. Tenemos que ver también si realmente hay una política de subsidios. Aquel que no esté dentro de la política de subsidios, lo primero es que no deben de seguir subsidiándolo. Ahora, si el subsidio está disponible para esas situaciones, entonces lo que hay que ver es cómo vamos del desmonte del subsidio generalizado al subsidio focalizado y tratar de crear las menos condiciones posibles para crear distorsiones al sector, que es el tema de los subsidios. El tema, por ejemplo, con el gas licuado de petróleo, donde el propio presidente de la República Dominicana, en uno de sus discursos, en varios discursos, ha expresado de otros funcionarios, de que hay una gran cantidad de personas que se benefician de este subsidio, que no se están beneficiando. Por eso el problema también de los subsidios generalizados. Ahora nos vamos a una breve pausa, pero cuando retornemos... Hablaremos sobre las influencias de la recesión económica de los Estados Unidos que podría tener la recesión económica de los Estados Unidos en la República Dominicana. No se muevan de sus pantallas. La Fuerza Aérea Dominicana Les esperamos a todos. Entrada completamente gratis. En Santo Domingo Este, trabajamos duro el año pasado. La verdad que la ciudad está limpiecita, limpiecita. Ahora sí se puede caminar por aquí. Ya no tengo miedo al caminar. Y veo el cielo clarito. Esto no hace para aquí. Este año, seguimos palando. La verdad que esto se ha cambiado, mi hermano. Aquí, en Neiva, paraíso de aguas cristalinas y viñedos, el presidente Leónel Fernández ha instalado 12 salas digitales del Indotel con acceso a bibliotecas virtuales, programas de inglés, para que la juventud tenga la oportunidad de aprender y superarse. Los servicios son gratuitos. La organización Visión Mundial es la escogida por el Indotel para sostener y administrar estos modernos centros digitales. La computadora en este centro me ha ayudado a aprender. Indotel, construyendo hoy la patria de todos. Autosemana Pinta tu Máquina Envía un mini mensaje al 9690 con la palabra Pinta y podrás convertir tu auto en una verdadera máquina. Además, podrás ganar laminados de protección interior y membresías en los mejores auto detailing del país. Recuerda, envía Pinta al 9690 y serás un ganador con el patrocinio de... Todo el mundo sabe mi posición frente al alto costo de la factura eléctrica. Ahora, yo no me robo la luz. Primero, porque no me lo enseñaron. Y segundo, porque sé que la energía que te robas se refleja en mi factura. La ley es clara. Evita que te la aplique. Ayuda a los que pagan a pagar menos. No te robes la luz. No pagues. Para no pagar. AutoCare, su auto en manos expertas. Con el cuidado más exclusivo para su vehículo. Diferentes planes de membresía según sus necesidades. Las más prestigiosas marcas de productos. Servicios para yates y aeronaves. AutoCare, su auto en manos expertas. Continuamos con su espacio, Info por dos. Pablo, antes de irnos a la pausa, hablamos sobre las posibles influencias de la recesión económica de los Estados Unidos en el país. ¿Cómo tú crees que esto podría incidir? Mira, los Estados Unidos es un socio comercial muy importante en la República Dominicana, que es nuestro principal socio comercial en materia de exportación. Entonces, obviamente, una recesión en los Estados Unidos pudiera generar efectos negativos. Y obviamente habría que determinar el nivel de profundidad de esta recesión. Porque, bueno, el país es un exportador, exporta hacia los Estados Unidos. Y una disminución en la actividad económica de los Estados Unidos podría disminuir la demanda de productos nacionales. Y en las remesas también. Por otra parte, está el caso de las remesas. O sea, residentes de los Estados Unidos dominicanos se pueden ver en la situación de que dispongan de menos recursos para destinarlo a sus familiares. En la República Dominicana es una fuente de ingreso importante. También está el lado de la oferta turística. Aunque, y un buen indicador que el flujo de pasajeros creció en este mes de enero 5.5, un 5.5%. Y los turistas que vienen de los Estados Unidos también crecieron. Lo cual es favorable para la industria. Pero, una recesión en los Estados Unidos podría también implicar que norteamericanos se van en la dificultad de poder venir a otros países, a salir de los Estados Unidos a vacacionar. Lo cual no incidiría negativamente. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que tratar de mantener un control en nuestros gastos. También debemos de trabajar en seguir fomentando la diversidad de mercados. O sea, que no dependamos tanto de los Estados Unidos. Seguir explotando los mercados latinoamericanos, europeos, asiáticos. En mirar de que cualquier efecto de los Estados Unidos nos afecte en la menor medida posible. Ojalá que las autoridades tomen algunas recomendaciones en cuenta. ¿Usted cree que el problema entre Chávez y Estados Unidos, que esta semana estuvieron muy calientes con la comercialización del petróleo, cortaron relaciones con la compañía Exxon. ¿Usted cree que esto podría incidir de alguna forma en la República Dominicana? Bueno, salió una reseña en un periódico de circulación nacional donde se decía que no había riesgo para la República Dominicana, ya que el acuerdo con Petrocaribe no sería afectado, ni tampoco sería afectado el suministro de petróleo proveniente de Venezuela. Lo cual, en ese sentido, entenderíamos que no debe haber ningún efecto hacia nosotros. Y bien, volviendo al plano local, ¿qué te parecen las declaraciones de la Cámara Americana de Comercio en esta semana, quien dijo que deben de haber más claridad en la República Dominicana en casos judiciales, sobre todo en el caso de la Sunland, ya que existen analistas de Wall Street y de otros organismos multilaterales e internacionales pendientes a este tipo de préstamos y este tipo de inversiones y de transacciones en la República Dominicana? Mira, lo que decía anteriormente, que cuando nos referimos con el tema de la clasificación de riesgos, ARGE ha manifestado la necesidad de que se fortalezquen las instituciones del país y que se haga una política más transparente posible, porque todo eso contribuye a crear mayores niveles de confianza y en la medida que las personas pueden obtener las informaciones y contactar la veracidad de las mismas, beneficia aún más el mejorar las condiciones de la República Dominicana y por ende reducir las percepciones quizás de falta de institucionalidad, poca transparencia y eso, que a lo cual no sé si entiendo que va a tu pregunta, porque en la evaluación que hace Standard & Poor's, bueno, dice que hay un tema de un posible incumplimiento de los procedimientos, lo cual de ser así pudiera haber algún efecto en la cuenta fiscal del país, o sea, tratando de ver qué tan cierto o no cierto es el caso y nosotros como país, ¿qué debemos hacer? Bueno, como país nosotros tenemos que uno preservar, no solamente preservar el nivel de clasificación que tenemos, sino trabajar en mejorarlo. Entonces veamos cuáles son los elementos que pueden incidir negativamente sobre eso. O sea, hay que trabajar en la transparencia. Trabajemos en la transparencia porque hay que trabajar en la transparencia de la oposición de ángel. Hay que trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad, no solamente por la clasificación de riegas, sino porque en la medida que creemos un Estado de Derecho, los derechos de los ciudadanos, los derechos de los inversionistas, los derechos del gobierno, los derechos de las empresas, van a estar protegidos y eso contribuye a mejorar las condiciones del país. Entonces, lo que... O sea, ¿tú crees que debe haber más transparencia? Sí, obviamente, hay que haber más transparencia y es un ejercicio... ¿No estás de acuerdo con este préstamo? Hay un ejercicio que se debe... El ejercicio debe aumentar la transparencia, la institucionalidad. Es un ejercicio que no es si está bien o está mal. Es un ejercicio que siempre hay que mejorar. ¿Y el préstamo así? ¿Qué te parece? Y la República Dominicana todavía tiene mucho que mejorarlo. El tema del préstamo no es si es de fulano, 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 fulano. Pero el tema es, hay que revisar, y eso está en manos de la justicia y el procurador se pronunció y que iba a tomar el caso, es ver si cumplieron los procedimientos, sí o no. ¿Qué te parece? Si no se cumplieron los procedimientos, ¿qué pasó? ¿Qué medidas se van a tomar para subsanar esa situación? ¿Los procedimientos se tomaron de acuerdo? Bueno, pues sí. Esos recursos se están destinando para ahora que el país lo necesita. Porque también es malo tomar recursos cumpliendo los procedimientos y que esos recursos no sean necesarios. Porque no hacemos nada incrementando la deuda del país para invertirlos en áreas que nos vamos a aumentar en un desarrollo. ¿Y qué te parece la versión del gobierno que dice que este préstamo, o sea, ellos alegan que el Fondo Monetario Internacional dijo que este préstamo no alteró el crecimiento económico de este año, por lo que dicen que no causó ningún tipo de daño? Bueno, el tema de si el fondo... Ese es el argumento de ellos para justificar el préstamo. Pero el tema de si el acuerdo incidió o no negativamente o positivamente en el crecimiento, bueno, es una cosa. Pero lo otro es si el préstamo fue realizado sin cumplir los procedimientos establecidos en la República Dominicana en su constitución, entonces sí es un problema. O sea, a ese hay un problema. Claro, o sea, siempre y cuando se haga algo que no está apegado a lo que establece la ley, a lo que se establece en la ley de la República Dominicana, pues sí. Así como si ese préstamo se tomó sin seguir el procedimiento, es malo. Así como decimos que también cuando se asignan los recursos a educación fuera del presupuesto, se está incumpliendo la ley. Entonces, no se está incumpliendo la ley de educación. Entonces, en ese sentido también es un problema. Entonces, nosotros como país debemos abocarnos en un ejercicio verdadero al fortalecimiento de las instituciones, porque es lo único que nos va a garantizar que el día de mañana todo se mantenga. Y mayor transparencia para la calificación de riesgos. Y tomemos en cuenta esto. Los países desarrollados tienen algo muy en común, instituciones fuertes. Bueno, esperemos que esto se dé en la República Dominicana. Pablo, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti por invitarnos. Así es. Amigos, vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, resumen de noticias económicas, sociales, cine y mucho más. Aquí en su espacio, Info por Dos. No se espera un gran futuro si nos seguimos escuchando. Hombre por nombre, todos juntos, todos juntos, trabajando dominicano. Secretaría de Estado de Industria y Comercio. Expandiendo las fronteras al comercio dominicano. En siete años de gobierno del presidente Fernández y gracias a la confianza del sector hotelero en la estabilidad económica del país y a la gestión de la Secretaría de Estado de Turismo, se han construido 22,917 nuevas habitaciones hoteleras, generando 91,668 nuevos empleos para bien de la nación. Si crece el turismo, crece el país. Así se hace patria. Y nosotros aquí, como siempre, en su espacio, Info por Dos, haciéndoles excelentes recomendaciones. Y en la noche de hoy, como siempre, yo ando siempre bien vestida porque yo he visto de Martín Polanco. Paul también lo hace. Miren esta chacabana, qué linda, señores, con una terminación de primera. Porque Martín Polanco es el primero en lo último. Recuerda que estamos ubicados en la Plaza Castilla, en la suite 10A. Y en la 27 de febrero, con el teléfono 809-682-1758. Martín Polanco. Hay una hermosa UAS en la región este. Otra que mira al Atlántico, llena de modernidad. El Cibao, imponente, disfruta de su propia UAS. En el noreste, Yanagua tiene su Universidad del Pueblo. Y la madre de todas es ahora este palacio, donde la educación superior es un derecho de todos. Jamás un gobierno había invertido tanto por la educación del pueblo. En cada UAS, el gobierno paga por ti. Dicho y hecho, he palante que vamos. Centro de Información Gubernamental. Bueno, señores, y aquí continuamos con el desarrollo de su espacio Info por 2. Así es, Anil, se vamos a pasar de inmediato a nuestra sección de resumen de noticias con nuestra compañera Alina Soto, quien nos tiene más detalles de las principales informaciones de esta semana. Adelante, Alina, y muy buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Esta semana, en su resumen de noticias, tendremos los resultados de las encuestas por votación a candidatos presidenciales. También fiscal declara admitible caso de la Sunland. Esto y mucho más, veamos los detalles. El presidente Lenel Fernández tiene una ventaja de 13 puntos porcentuales sobre Miguel Vargas Maldonado y está cerca de alcanzar la mayoría requerida para ganar en primera vuelta, de acuerdo con la encuesta Greenberg, Diario Libre. Fernández obtuvo un 47% en la intención de voto contra un 34% de Vargas Maldonado y Amablaristicastro está detrás con un 10%. El Colegio Médico Dominicano dejó sin efecto la convocatoria a paro por 24 horas previsto en la región este. El anuncio fue hecho por Waldo Ariel Suero, presidente del gremio, después de finalizar una reunión con el Comité Ejecutivo. La intención es dar un compás de espera a las autoridades para que estudien la propuesta de los médicos de un aumento salarial en más de 58 mil pesos mensuales. La cumbre convocada por la Junta Central Electoral para discutir con los partidos políticos fórmulas tendentes a reorientar el debate electoral concluyó sin ningún resultado luego del retiro de manera abrupta de los partidos revolucionario dominicano y reformista social cristiano. La audiencia pública del Pleno de la Junta Central Electoral, con los presidentes secretarios generales, jefes de campaña y delegados de los partidos políticos, se alborotó cuando el presidente del PRSC, Federico Antun Barrel, anunció su retiro. La sesión continuó con la presencia del PLD y los 19 de los 24 partidos reconocidos. La nueva presidenta de la Asociación Nacional de Distribuidores de Gasolina, Ana Degas, anunció que mostrará a la opinión pública las pruebas que involucran a más de 10 transportistas en la venta del gasol subsidiado. Indicó que todos los detalles del caso los dará a conocer en rueda de prensa. El gobierno se desligó de la operación de pago de 15 de los 19 pagares de la Sunland, alegando que fue la empresa lo que honró su compromiso y no el gobierno. Una fuente de la Secretaría de Hacienda informó a Diario Libre que lo que ha ocurrido es la ejecución de la operación en la forma en que fue pactada. Bueno, señores, hasta aquí ha llegado el final de su resumen de noticias. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos la semana próxima con mucho más de informaciones. Muchas gracias, Salinas Soto. Bueno, Anilsa, la política de esta semana estuvo un poco caliente con estas encuestas. Sí, el pasado martes el periódico El Diario Libre realizó una encuesta en la que da unos porcentajes que eso se ve un panorama medio... El presidente Leónel Fernández con un 47%, el MVP con un 34% y Amable Aristi Castro con un 10%. Muy delicada esta encuesta. Luego el martes salió una encuesta donde posiciona a Miguel Vargas Maldonado por encima del presidente Fernández en el periódico Listín Diario. Habría que ver cuál de las dos encuestas. Es como el dicho de que a quién le creo. Exactamente. Así es. Pero tú sabes que los candidatos, como siempre, han estado muy activos porque el presidente Leónel Fernández estuvo en el programa de César Medina en esta semana y también estuvo el MVP en el Gobierno de la Mañana, que fue un programa especial también, donde... Bueno, el presidente estuvo en cadena, o sea, estaba en todos los canales y el MVP solamente estuvo transmitiendo... En la Z101. Sí, pero se escuchaba por la Z, pero se transmitía, o sea, se televisaba por Teleradio América, Canal 45. Así es, Anilce. El presidente en el programa de César Medina habló sobre el Metro de Santo Domingo, su importancia y el ahorro en combustibles. También habló del caso de la Sunland, reiteró que este caso está cerrado y también dijo, negó tener un patrimonio, una fortuna, tal y como dice la oposición, y dijo que la persona que le demuestre que él tiene una fortuna personal, que él se la regalará. Pero también habló sobre las razones por las cuales no participa en un debate con Miguel Vargas Maldonado. ¿Qué te parece si vemos el corte del primer mandatario? Ahí tenemos el corte del presidente Leónel Fernández. Veamos. Yo sigo diciendo que mi contrincante no es de grandes ligas, sigue siendo de liga menor. Es que asumo el riesgo entonces de que me califiquen de abusador. Yo invito a los periodistas que vengan a la Fundación Global y que vayan también a la Villa de Casa de Campo del candidato opositor, que eso esté abierto, a que todo el mundo lo pueda escrutar y lo pueda ver. Bueno, estábamos viendo el corte del presidente Leónel Fernández, pero el MVP, continúa emplazando al presidente Leónel Fernández a un debate y dice que el caso de la Zungla no está cerrado, hasta tanto no aparezcan los 130 millones de dólares. Bueno, Anilce, esto está muy caliente. Vamos a ver qué dice Miguel Vargas Maldonado. Por eso nosotros hemos planteado desde el principio un debate para propuestas de soluciones al país, para ver los problemas en salud, en educación, para decirle al pueblo por qué tenemos que invertir mínimamente el 4% que establece la ley de educación, por qué tenemos que invertir lo que establece la salud, por qué tenemos que hacer las inversiones en alimentación apropiada para el pueblo dominicano, que no lo ha hecho este gobierno. Y bien, Anilce, el MVP continúa emplazando al presidente de la República y el presidente dice que no irá al debate. Está muy delicado. Así es. Otra cosa que está muy activa es el síndico de Santo Domingo Este, quien inauguró el pasado sábado, o el antepasado sábado, mejor dicho, un play de más de 8,000 metros cuadrados en el sector Vista Hermosa de Santo Domingo Este. Este play antes era utilizado como un depósito de basura. Sí, yo creo que eso es un excelente trabajo porque cuando se le daba, se utilizaba para lo que era para tirar basuras ahí y él decidió, o su ayuntamiento decidió usarlo para recrear los niños y para que lo podamos utilizar para algo bueno. Yo creo que eso es admirable. Es más de 8,000 metros cuadrados, tiene gradas, tiene todo lo necesario para un play y también el síndico donó equipos deportivos. Veamos de inmediato un corte del síndico Juan de los Santos. Vamos a seguir apoyando todas las actividades deportivas que contribuyan a alejar a nuestros niños y jóvenes de las actividades negativas que se producen en nuestra sociedad. Y bien Anilza, luego de ver estas declaraciones, también el pasado domingo se celebró el Día Morado en Santo Domingo Este, donde asistieron gran cantidad de personas y seguidores del presidente Leonel Fernández, y también el pasado miércoles o jueves, creo que fue, hubo una actividad en la que participó la secretaria de Educación, Alejandrina Germán, quien habló sobre, en el cual se le dieron pergaminos de reconocimiento a más de 1,500 estudiantes que fueron alfabetizados, sobre todo de edad adulta, en Santo Domingo Este, como parte de un programa que lleva el Ayuntamiento de Santo Domingo Este para alfabetizar a personas de escasos recursos en este municipio. Así es, Pauli, también se está hablando de que se está vendiendo el gas subsidiado. Anilza, y antes de hablar de gas, y excusame la interrupción, el síndico de Santo Domingo Norte, se me estaba olvidando esta información, una nota que nos llegó, que el síndico de Santo Domingo Norte, en coordinación con obras públicas, ya inició el arreglo de varias calles en el sector de Sabana Perdida de Santo Domingo Norte. Esto se hará con una inversión de más de 250 millones de pesos, 50 millones aportados por el síndico de Santo Domingo Norte para el arreglo de aceras y contenes, y también para el habilitamiento de las calles, mientras que 200 millones son aportados por la Secretaría de Obras Públicas para la pavimentación de calles. Supuestamente eran más de 40 kilómetros de calles. Y en otro orden, Paul, tú sabes que Anadegas denunció que algunos transportistas están vendiendo el gasoil subsidiado, pero para eso vamos a pasar inmediatamente al plano económico. Veamos. El periodo de licitación para evaluar las acciones de la Shell en la refinería dominicana de petróleos Refidomsa se mantiene abierto hasta el 28 de este mes, informó Secretaría de Hacienda. El proceso había sido declarado desierto el pasado 11 de enero, debido a que ninguna de las empresas participantes en el proceso cumplieron con los requerimientos contenidos en el pliego de las condiciones establecidas. El suministro de agricultura de Haití, Jonás Gue, acusó al gobierno dominicano de negligente en la aplicación de controles sanitarios, situación que permitió la entrada de aves portadoras del virus que produce la gripe aviar o de pollo. Este dijo que las autoridades dominicanas actuaron tardíamente con el sacrificio de los gallos y el cierre de las trabas donde se encontraron las aves contaminadas. El gobierno espera que la llegada de turistas crezca entre un 3 y un 4% este año, dijo el secretario de Turismo, Félix Jiménez. Según el funcionario, se trata de una cifra conservadora debido a la situación económica que afecta a Estados Unidos, país que aporta el 34% de los turistas que llegan al país. Estimó que las medidas adoptadas por el aumento en la publicidad y la promoción contribuirán a mantener el flujo de turistas norteamericanos. Y bien Anilza, aprovechamos la ocasión para felicitar a nuestros amigos de Tricón por invitarnos a la actividad del pasado viernes y también a una rueda de prensa en la que anunciaron una inversión de más de 1.500 millones de pesos en toda su red telefónica. Amigos, vamos de inmediato a nuestra sección deportiva. Sí, así es. Muchas gracias. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta edición de Deportes por 2. Se calientan las grandes ligas, muchas informaciones a nivel del béisbol como en otros deportes. Veamos los detalles. Bajo interrogatorio en el Congreso, Roger Clemens negó nuevas acusaciones de dopajes hechas en su contra por su ex compañero y estrecho amigo Andy Perry. El estelar lanzador hizo mal uso de la palabra al tratar de decir que no se acordaba de ciertos hechos y también pronunció mal el apellido de su acusador principal, Brian McNamee, en su testimonio en el Congreso de Comisión de Vigilancias y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. Nunca he consumido esteroides o HGH, hormona de crecimiento humano, dijo Clemens, levantando la voz. Sin importar lo que se iba a discutir hoy aquí, mi nombre quedará manchado. Por otro lado, ya están iniciando los campos de entrenamientos. El zurdo Eric Bedard será quien suba al montículo por los marineros de Seattle para el partido inaugural de la temporada de las grandes ligas. La elección de Bedard descarta al venezolano Félix Hernández como el pitcher número uno de la rotación de los marineros. Por otro lado, el cerrador de los azulejos de Toronto, B.J. Ryan, espera estar listo para el inicio de la temporada desde su cirugía de Tommy Jones, sometida en mayo del año pasado. En el 2005, Ryan firmó un contrato por 5 años y 55 millones de dólares con los Blue Jays de Toronto. Guerra de la Vista de los Rockies de Colorado, Matt Harris, pidió disculpas por usar sustancias para mejorar el rendimiento. No tengo excusas para mis acciones, declaró Harris, quien expresó su arrepentimiento. En tanto, el lanzador japonés, Takashi Saito, llegó esta semana a un acuerdo para firmar un contrato por un año y 2 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles. En el ámbito local, la Secretaría de Estado de Deportes hizo la entrega de un cheque de 685 mil pesos para la organización y montaje del Snape Book Master of Options, donde accionarán más de 110 atletas de cinco continentes en la playa Cabarete, Puerto Plata. El dinero fue entregado por el propio Secretario de Deportes, Felipe el J. Payano, al señor Marcos Boom. Mucho deporte, muchas informaciones, pero la miniatura es muy importante. Lamentablemente, esto ha sido todo por esta sección de Deportes por 2. Estuvo con ustedes Alexander Díaz. No se muevan que luego de la pausa continuamos con un programa interesantísimo. Ya regresamos. Todo el mundo sabe mi posición frente al alto costo de la factura eléctrica. Ahora, yo no me robo la luz. Primero, porque no me lo enseñaron. Y segundo, porque sé que la energía que te robas se refleja en mi factura. La ley es clara, evita que te la apliquen. Ayuda a los que pagan a pagar menos. No te robes la luz. No pagues para no pagar. Y si usted quiere lucir siempre bella, con una pierterza, delicada, bien cuidada, usted tiene que visitar VIP Clinic, señores. Porque VIP Clinic son las personas que la ponen a usted a lucir siempre bella. Visítanos en los Jardines del Embajador con el teléfono 809-535-1010. VIP Clinic. La Fuerza Aérea Dominicana les invita a celebrar su 60 aniversario los días 16 a 17 de febrero. Desde las 9 de la mañana, demostraciones del CASA F-16, Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y lo nunca visto. Exhibición de C-17, A-10 Thunderbird, el tanquero KC-135 y Hércules C-130, entre otras aeronaves. Fred Cabaña, Rob Holland, MX-2, Red Knight, Team Aerostar. No se lo pierda. Base Aérea de San Isidro, celebrando 60 aniversario de la Fuerza Aérea Dominicana. Les esperamos a todos. Entrada completamente gratis. Lleno. 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 En un país que crece y su gente se divierte, suceden estas cosas. Hace muchos años que no venían tantos artistas y se celebraban tantos espectáculos como en los primeros meses de este año, con el aplauso de más de 350 mil espectadores. Y para cuando termine este año, cerca de un millón de personas habrá disfrutado del retorno de la confianza. En cada escenario, lo disfrutamos metro a metro. Centro de Información Gubernamental Okaza Import, distribuidor exclusivo de la innovadora línea de cosméticos y cuidado corporal Arteco, realizó un taller de automaquillaje e imagen personal para las periodistas de diferentes medios de comunicación, como parte de su programa de la imagen Arteco 2008. Este taller fue impartido por la profesional de maquillaje, Elizabeth González. El taller se desarrolló en el Centro de Maquillaje, Peluquería y Estética, Jamelis Arnemann, ubicado en la calle Max Enrique Ureña, esquina Federico Geraldino. Después de haber visto todas esas actividades sociales súper interesantes que se realizaron en esta semana, vamos inmediatamente a pasar a ver cómo anda el fascinante mundo del cine. No, 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 no. Hello, honey. Listen, I'm afraid that this business trip's gonna take a little bit longer than I thought. Come on, boys! I need men, you understand? I need a lot more men. These guys were stalking this lady. She had a kid. I couldn't just stand there. Who are you, Mr. Hero? Oh, I'm talking about the crime of the戶as I'm talking about위 hair. National Sports Pistol Champion at age 10. Recruited by the Army. Sounds like Black Ops got him. Trained him. I want 4 mags, a box of 9mm, 147 hollow points. They give me 50 FMJs. You want to buy bullets with food stamps? It's as good as cash. Something funny. Why are you trying to kill this woman? Do you really think the people that employ me were just going to stand by? There's no way you can cover up this whole thing. Can't talk right now, honey. I'm right in the middle of something. My God, do we really suck? Or is this guy really that good? Who are you? I'm a British man and I'm dangerous. Well, the section of the cinema is every day more interesting. Amigos, before we finish, we recommend that to be informed, you can go to the periodecodigitalalmomento.net. Noticias al instante de producirse. Así es, pero también para estar muy bien vestido, tenemos que recomendarles que visiten a Martín Polanco. Estamos ubicados en la Plaza Castilla, en la Suite 10A y en la 27 de febrero con el teléfono 8096821758. Y nunca olvides que Martín Polanco es el primero en lo último. Y para lavar bien su vehículo, deben de visitar a Auto Care, su carro en manos expertas. Estamos ubicados en la Avenida Bolívar y también en el Ensanchenaco. Auto Care, tu carro en manos expertas. Y después de andar bien vestido y en un vehículo bien limpio, usted tiene que andar también bello o bella. Y para eso tiene que visitar a VIP Clinic. Estamos ubicados en los Jardines del Embajador con el teléfono 8095351010, VIP Clinic. Con Ballet Parking, amigos, lamentablemente no hay tiempo para más. Gracias por su sintonía y los esperamos la semana próxima. Buenas noches. Gracias por ver el video.